Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo. Estás en sintonía de tu programa Tengo Algo que Decirte. Esperamos en su misericordia y de todos aquellos que le buscan, que buscan al Señor, que esperan en Él, que confían en Él. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la dirección del Espíritu Santo y la protección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Le damos la bienvenida a ustedes, querida audiencia de esta tu emisora, 101.7 y en la zona norte, 95.7. Gozosos, gozosos por estar nuevamente aquí, aquí con ustedes, ustedes con nosotros y todos juntos con el Señor, dándole gracias al Señor, porque Él es el Dios bueno, el Dios misericordioso. Hoy el Señor quiere hablarnos al corazón y nos unimos a la iglesia porque la voz del Señor resuena en su iglesia, que es su cuerpo. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo y pronuncia su palabra y tiene una palabra muy personal para cada uno de nosotros. Unidos a la iglesia universal, le vamos a decir al Señor, danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu iglesia, Señor, sea un recinto de verdad, de paz, amor y libertad, para que todos encontremos en ella motivos para seguir esperando. Vamos a deleitarnos con una alabanza hecha canción. Con la actitud del discípulo al que se le ha abierto el oído, voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. Nuevamente le damos la bienvenida, querida audiencia de Radio Natividad, la emisora cristiana católica del Táchira, 101.7. Y gozándonos, como decimos, en el Señor, porque es el Dios bueno. En este tu programa tengo algo que decirte, porque no es Ángel Varela, Ignacio Varela, que tiene algo que decir. Yo no tengo nada que decir. El Señor, Dios y Padre bueno, Padre de nuestro Señor Jesucristo, en su Hijo nos quiere decir una palabra, porque Él es la palabra de Dios, porque en Él se manifiesta el querer de Dios y Él nos quiere indicar el camino, porque su palabra es la antorcha que guía nuestros pasos. Para unir el anterior programa, recordemos, recordamos que según el Evangelio de San Lucas, meditando en esta gran aventura que hemos iniciado, con los ojos de San Lucas, movidos por el Espíritu de Dios, le hemos iniciado esta gran aventura, para conocer un poquito mejor el rostro bello, el rostro amoroso de Jesús. Y vamos a conectar el programa anterior, como decíamos, con este texto tomado del libro de Emiliano Tardí, La Biblia habla poco del demonio, en el Antiguo Testamento casi ni aparece. Después de la venida de Jesús, vuelve a disminuir su influjo, no volviendo a aparecer, sino en pocos textos. Es, atentos, querida audiencia, a lo que nos va a decir nuestro querido amigo Emiliano Tardí en su libro, es en los Evangelios, ante la presencia salvífica de Cristo Jesús, donde se reactiva su acción y se revela su presencia. ¿Qué de extraño tiene, pues, que ahora que estamos viviendo esta manifestación poderosa de Cristo, se desencadenen las fuerzas del mal, como sucedió durante el ministerio de Jesús? Insistimos, que la acción diabólica no debe ser nuestro centro de atención, es simplemente sintomática, signo de que Jesús está actuando poderosamente entre nosotros. Jesús vino a liberarnos del poder del príncipe de este mundo. Él ganó la batalla en su cruz. Satanás está derrotado, por eso a veces se pone como un perro bravo, pero está amarrado. Jesús ya aplastó la cabeza del enemigo. Esto nos lo dice Génesis capítulo 3, versículo 15. Hay quienes proclaman y hasta exageran el poder de la acción del mal, atribuyendo todo lo malo, cualquier dificultad, cualquier enfermedad, al diablo. Ven diablos por dequier y quieren exorcizar ante cualquier catarro. Este es el otro extremo, olvidando que los enemigos del alma son también. ¿Quién recuerda? ¿Cleyber recuerda? ¿Los tres enemigos del alma? No solo es el diablo, nos dice el autor del libro Emiliano Tardif. Este es otro extremo, olvidando que los enemigos del alma son también el mundo, la carne y el diablo. A Satanás le gustan dos cosas. ¿Cuáles serán las dos cosas? Y presten mucha atención, querida audiencia, que le gustan al mal, al maligno. Dos cosas le gustan. O que lo ignoremos, o que le demos el papel principal de la obra. Su acción se manifiesta de tres formas. La opresión, la obsesión, que son las más generales. Y la posesión, la cual es poco frecuente. Nuevamente recomendamos las obras del padre Emiliano Tardif. Jesús está vivo y Jesús es el Mesías. Como nosotros solemos hacerlo, a la manera de este tu programa, tengo algo que decirte. El Señor presente nos mira a los ojos. Dulcemente y cariñosamente fija su mirada sobre mí, sobre cada uno de ustedes, querida audiencia. Nos sonríe y pronuncia nuestro nombre. Y dice, tengo algo que decirte. Nosotros, dispuestos a escucharle, le respondemos, habla Señor, que tu siervo escucha. Sabemos que hay mucho ruido. Y disponiéndonos para el próximo segmento, vamos a decirle al Espíritu Santo que nos aquiete. Para que ante tanto ruido nuestro corazón, inquietud, pueda escuchar la palabra de Dios. Por eso le decimos, ven Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre lo que he de pensar. Renuévame en lo profundo de mi mente, para que pueda distinguir tu voluntad, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Inspírame lo que he de hacer, lo que he de evitar, lo que he de decir y cómo he de decirlo. Lo que he de ver, lo que he de oír, lo que he de leer y lo que he de escribir. Para actuar con prudencia y santidad, para que con entrañas y misericordia, trabaje por el bien de mis hermanos. Amén. Vamos a deleitarnos con una alabanza hecha canción y continuamos. Nuevamente le damos la bienvenida a ustedes, querida audiencia de Radio Natividad, cuando son las 4 y 25 de la tarde. Compartíamos la semana pasada, en esta bella aventura del Evangelio de San Lucas, capítulo 4, hasta el versículo 37, compartíamos la semana pasada. Y hoy vamos a compartir, si el Dios bueno permite, del 38 a finalizar el capítulo 4. Es importante retroceder un poquito para ubicarnos en el contexto de lo que compartíamos la semana pasada. Y en el versículo 34 del Evangelio de San Lucas nos dice, hablando los demonios, cuando el Señor dio la orden con su palabra poderosa. Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Atentos a lo que dicen los demonios. Yo te conozco y sé que eres el santo de Dios. Jesús reprendió a aquel demonio diciéndole, cállate y deja a este hombre. Entonces el demonio arrojó al hombre al suelo delante de todos y salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se asustaron y se decían unos a otros. Bello lo que unos a otros cuchicheaban y se decían. ¿Qué palabras son estas? ¿Con qué autoridad y poder este hombre ordena a los espíritus impuros que salgan? Y ellos salen. Y se hablaba de Jesús por todos los lugares de la región. El versículo 38 Y pongan mucha atención, querida audiencia. El 37 cierra de una manera espectacular, extraordinaria, del poder de la palabra de Jesús, porque él es la palabra de Dios. Y decíamos que el primer acontecimiento, la primera manifestación que refleja San Lucas en su evangelio es la liberación de un demonio en un hombre. Pero bello lo que continúa en el versículo 38 Dice Jesús salió de la sinagoga y entró en casa de Atentos Entró a casa de Simón Y la suegra de Simón estaba enferma Con mucha fiebre Y rogaron por ella a Jesús Jesús se inclinó sobre ella Y le prendió a la fiebre Y la fiebre se le quitó Inmediatamente Y la fiebre se le quitó Inmediatamente Ella se levantó Y comenzó A atenderlos Es palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Me gozaba grandemente cuando meditaba este texto Una vez Jesús Habiendo liberado al hombre del poder del mal Entra a la casa de Pedro De Simón Su suegra está Bastante enfermita Tiene fiebre Tiene Dice la palabra de Dios Y El querido médico San Lucas Que es el querido médico Conocedor De la materia Dice que tenía una fiebre Fuerte Pudiera ser que tenía una infección Fuerte Y le piden a Jesús Ruegan al Señor Haz algo por ella Ora por ella Ve yo lo que viene a continuación Y presten mucha atención Querida audiencia Dice que Jesús Como hacían los médicos Se inclinó Sobre ella Y lo que viene a continuación Es extraordinario Porque ya no es La palabra Dicha por los labios Que tiene poder Sino es la palabra Hecha Carne en Jesucristo Que yo me atrevería a decir Porque aquí la palabra Si nos Sujetamos al texto No habla de que Jesús Haya pronunciado palabra Me atrevería yo a decir Que Jesús Tuvo un gesto Y mandó a la fiebre Porque San Lucas Nos va a decir Jesús se inclinó Sobre ella Y reprendió a la fiebre No dice en ningún momento De que haya pronunciado Alguna palabra Como anteriormente La ha pronunciado En otras Oportunidades En otros momentos Y reprendió a la fiebre Y la fiebre Se le quitó Inmediatamente La palabra de Dios Dice Y hace Bello Y saber Este gesto Tan extraordinario Jesús Inclina con esa delicadeza Ante la suegra De Pedro Ordena la fiebre Inmediatamente Queda sana Aquí hay una segunda Manifestación El Dios Que viene a liberar El Dios Que viene a sanar El Dios Bueno En Jesucristo Que viene a traer La salud integral Del hombre No solo La del cuerpo No solo La de la mente No solo La del espíritu Sino la totalidad Del ser Del hombre Cuerpo Alma Y espíritu Bello Bello saber Que a continuación Dice Al momento Ella se levantó Y comenzó A servirles Dice esta traducción Que tengo en mis manos Ella se levantó Y comenzó A atenderlos Les invito Que en este momento Nos imaginemos Que estamos En una eucaristía Y pudiéramos estar Adentrarnos En una eucaristía Que se esté celebrando En este momento En cualquier parte De Venezuela O el mundo Y recordar ese momento Cuando decimos Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra tuya Bastará Para sanarme Vamos a Delectarnos Con una alabanza Hecha canción Y continuaremos Meditando Este texto Tengo algo Que decirte Escúchanos Y míranos Por www.radionatividattv.com Como decíamos Unidos A la eucaristía Que se puede estar Celebrando En cualquier parte De Venezuela Del mundo Nosotros Nosotros Nos acercamos Y le decimos Al Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra tuya Bastará Para sanarnos Cada vez Cada vez que yo Vaya Debo Debo Reconocer Y recordar Este texto Reconocer Que Estoy enfermo Necesito La sanación Del Señor Me preguntaré Yo cuando vaya A la misa Pero si yo me siento Alentado Si yo estoy bien Si yo me Pero Hay una razón Nos hace ver San Lucas De manera especial Y presten mucha atención Querida audiencia Si yo no estoy Sirviendo al Señor Algo está pasando Es que estoy enfermo Dice La palabra de Dios Que Enferma A la suegra De De Simón No podía Hacer nada Pero Inmediatamente Sanada Empezó a servirle Si nosotros No estamos Prestando un servicio Sirviendo al Señor En nuestra parroquia En nuestra rectoría En nuestra área De servicio Debemos decirle Señor Sáname Para poderte servir Como lo hiciste Con la suegra De Pedro Continuamos Continuamos Con el versículo 40 Estamos en el Evangelio De San Lucas Capítulo 4 Versículo 40 Dice Al ponerse El sol Todos los que tenían Enfermos De diferentes Enfermedades Los llevaron A Jesús Y Él Les puso Las manos A cada uno De ellos Y los sanó Presten mucha atención Porque el versículo 41 Enfatiza Que algo Grande Va a ocurrir Y está ocurriendo De muchos Enfermos También Dice De muchos Enfermos También salieron Demonios Que gritaban Tú eres El Hijo De Dios Pero Jesús Reprendía A los demonios Y no les dejaba Hablar Porque sabían Que Él Era el Mesías Es palabra Del Señor Gloria A ti Señor Jesús Hace rato En el versículo 34 Que Meditamos Dice Yo te conozco Y sé Quien eres El Santo De Dios El pueblo Rechazó A Jesús En su Tierra Natal Pero los Demonios De boca De los demonios Sale Y dicen Quien es Jesús El Santo De Dios En el versículo 41 Van a volver A gritar Y van a decir Tú eres El Hijo De Dios El Santo De Dios El Hijo De Dios Y termina El versículo 41 Pero Jesús Reprendió A los demonios Y no los Dejaba hablar Porque sabían Que Él Era el Mesías Bello Bello saber Que el Señor Por donde pasa Pasa Haciendo El bien Y aquí Para Compartir Esta experiencia Dice Que al atardecer Al ponerse El sol Todos los que Tenían enfermos De diferentes Enfermedades Los llevaban A Jesús Y me viene Me viene a la mente Algo que decía San Agustín Que Él se admiraba Porque no veía Más Debe ser Que Él fue testigo De ver sanaciones Cuando la gente Iba a acumulgar Dice que Él Se admiraba De no ver Más Sanaciones Ante la presencia De Jesús Es Eucaristía Cuando se recibe Les invito Queridos hermanos Querida audiencia Cada vez que vayan A la Eucaristía Si tienen alguna dolencia Si a veces no alcanza Para la medicina O me tomo la medicina Y no me hace No surte el efecto Puedo acercarme A acumulgar Y decirle al Señor Señor Aquí estoy Enfermo Necesitado de Ti Necesitado de ser liberado Necesitado de ser sanado Para poderte Servir En el libro Que les venía recomendando De Emiliano Tardí Jesús está vivo Nos cuenta Unas experiencias Especiales Y voy a leerles Como tres Pequeños Párrafos Dice que Habiéndole experimentado Su sanación Estaba siendo Declarado Tuberculosis Fue declarado Que tenía Tuberculosis Y había sido Prácticamente Desahuciado Y el Señor Le sanó Y cuando ya Le tocó A ejercer Su ministerio Dice que En la primera reunión Se reunieron Unas doscientas personas Dijo que Cuando Vio llegar A tanta gente Oró por ellos Empezó a orar Por la gente Y de repente El Señor De repente El Señor Empezó a sanar A uno por aquí A uno por allá Y Vino una palabra Que el Señor Le decía Y él La pronunció Dijo El Señor El Señor El Señor Está sanando Levántate En el nombre De Jesús En eso Se levantó Un hermanito Él le dio La mano Lo miró El hombrecito Sorprendido Caminaba Con mucho esfuerzo Se levantó Y comenzó A andar Lentamente Emiliano Tardí Le seguía Invitando Camina Camina El Señor Te está sanando Y daba un paso Y otro paso Llegó hasta el sagrario Y llorando Daba gracias a Dios Todo el mundo Alababa al Señor Mientras El curado Salía Llevando su camilla Debajo del brazo Ese día Otras 10 personas También fueron Curadas Por el nombre De Jesús Todo esto Nos lo dice Emiliano Tardí Él dice Que en la segunda Reunión Ya Habían aproximadamente Unas tres Mil personas En principio Unas doscientas Después dice Que unas trescientas Personas Dice que había Un ciego El Señor Le abrió los ojos Y Pudo testificar De que el Señor Está obrando Esto se vivió Hace dos mil años Y se sigue viviendo En la actualidad El Dios Que quiere la salud El Dios Que nos quiere sanos El Dios Que nos quiere libres El Dios Que nos quiere Como testigos De su resurrección En el versículo 40 y 41 Que leíamos Dice que Al ponerse el sol Todos los que tenían Enfermos De diferentes enfermedades Los llevaron a Jesús Los llevaron a Jesús Y Él puso las manos Sobre cada uno De ellos Dios es muy personal Con cada uno De nosotros Y nos trata Con delicadeza De manera Personal A cada uno Continuando Continuando Dice que En la tercera reunión Imagínense Lo que sucedió La tercera semana Nos fuimos Al parque Al aire libre Para celebrar La gloria Del Señor Era como Cuando Jesús Llegó a Cafarnaón A Bethsaida El mismo Jesús Vivo Llegando a nuestro pueblo El parque Parecía La piscina De Bethsata Llena de enfermos Ciegos Cojos Paralíticos Esperando su curación Bethsata Significa La casa De la misericordia Pimentel Era el más pequeño De los pueblos Se había convertido En el lugar Escogido por Dios Para mostrar Su misericordia El ministerio De curación Es el ministerio De la misericordia De Dios Esa noche Había más de Siete mil personas Hicimos lo mismo Predicamos el amor De Jesús Y Él se manifestó Portentosamente Extraordinario Esto Se vive Se vivió Y se seguirá viviendo Porque Jesús Está vivo En medio de nosotros Debemos Nosotros Querida audiencia Depositar en el Señor Nuestra confianza Saber que Él está en medio De nosotros Y nos quiere sanos Como decía Hace ratico En X momento Nos tomamos La medicina Y de repente Vemos que no nos hace efecto Clamemos al Señor Acerquémonos al Señor Y digámosle al Señor Sáname Señor Y el Señor Obrará en medio De nosotros Estaba Esta mañana Hablando con mis hijas Y estaba recordando Una vivencia especial Dentro de las que El Señor Ha permitido Vivir en mi familia Como en el mes De marzo Aproximadamente Nos enfermamos En casa Todos Fiebre Malestar Una cosa y otra Y hubo una madrugada En que mi esposa Se enfermó fuerte Medicina para acá Medicina para allá Nada Recuerdo que eran Casi la una de la mañana Y le empecé a hacer Pañitos de agua Le colocaba Porque la medicina No, no No surtía ningún efecto A esas horas De la madrugada Pensando Si nos vamos Para el hospital ¿Qué vamos a hacer? Y recuerdo que Mi esposa Estaba como delirando Porque la fiebre Superaba los 40 grados Teníamos Tenía yo el termómetro Ahí Y Recuerdo que dije Señor Así como hiciste Con la suegra De Pedro Sana Mi esposa Y recuerdo Con mucha emoción Que En ese momento Empezó Inmediatamente Dice la palabra En ese momento Empezó 39 Y me gozaba Me gozaba en el Señor Porque Él Dice Y hace Para irnos preparando A ir cerrando El programa Vamos a leer Del mismo libro De Emiliano Tardif El testimonio Dice En 1973 Yo era provincial De mi congregación Misioneros El Sagrado Corazón En la República Dominicana Había trabajado mucho Abusando de mi salud En los 10 años Que tenía como misionero En el país Pasé mucho tiempo En actividades materiales Construyendo iglesias Edificando seminarios Centros de promoción humana La catequesis Etcétera Siempre estaba buscando dinero Para edificar casas Y para dar alimento A nuestros seminaristas El Señor me permitió Vivir todo ese Edictivismo Y por el exceso De trabajo Me enfermé El 14 de junio De ese año En una asamblea Al Movimiento Familia Cristiano Me sentí mal Muy mal Tuvieron que llevarme Inmediatamente Al Centro Médico Nacional Estaba tan grave Que pensaba Que no podía pasar La noche Creí realmente Que me iba a morir Muchas veces Había meditado Sobre la muerte Había predicado Sobre ella Pero nunca había Hecho el ensayo De morirme Y esto Para realizar el viaje En Canadá Me intervinieron En un centro médico Especializado Donde los médicos Me volvieron a examinar Pues querían Estar bien seguros De lo cual Y por qué Era mi enfermedad El mes de julio Se lo pasaron Haciendo Medianálisis Bioxias Radiografías Etcétera Después de todos Estos estudios Confirmaron De manera científica Que tenía Tuberculosis Pulmonar Vamos a gozarnos Con una alabanza Hecha canción Y continuamos Meditando Sobre la acción Del poder Sanador De Jesús Estás en sintonía De Radio Natividad Con tu programa Tengo algo Que decirte Nos dice El versículo 40 De capítulo 4 De San Lucas Al ponerse el sol Todos los que tenían Enfermos De diferentes enfermedades Los llevaban a Jesús Y él ponía Las manos Sobre cada uno De ellos Y los sanaba Continuamos Con la experiencia Vivida Por nuestro hermanito Emiliano Tardif Y su testimonio Dice que Los médicos Establecieron Que sus pulmones Estaban lesionados Gravemente Para animarme un poco Me dijeron Que tal vez Después de un año De tratamiento Y reposo Podría volver a mi casa De esta manera Me animaron Un día De un grupo De un grupo De un grupo De oración De la renovación Carismática En República Dominicana Me había burlado Me había burlado mucho De la renovación carismática Afirmando que en América Latina No necesitaban don de lenguas Sino promoción humana Y ahora ellos venían a orar Desinteresadamente por mí Estas visitas tenían dos enfoques Totalmente diferentes El primero Para que aceptara la enfermedad El segundo Para recobrar la salud Como sacerdote misionero Pensé Que no era edificante Rechazar la oración Pero sinceramente La acepté Más por educación Que por convicción No creía Que una simple oración Pudiera conseguirme la salud Ellos me dijeron Muy convencidos Vamos a hacer Lo que dice el Evangelio Impondrán las manos Sobre los enfermos Y estos Quedarán sanos Así Que oraremos Y el Señor Te va a sanar Recordemos Y estén atentos Querida audiencia A esta manifestación Del poder de Dios Que se dio En Emiliano Tardís Se da en cada uno De nosotros Cuando creemos Y esperamos en el Señor Y yo creo Y estoy convencido De que muchas De las Querida audiencia De Radio Natividad Han experimentado Y son testigos Del poder sanador De Jesús Dice Acto seguido Se acercaron Todos a la mecedora Donde yo estaba Sentado Y me impusieron Las manos Yo nunca había visto Algo semejante Y no me gustó Me sentí ridículo Debajo de las manos Y me daba pena Por la gente Que pasaba afuera Y se asomaba Por la puerta Que se había quedado Abierta Entonces Interrumpí la oración Y les propuse Si quieren Vamos a cerrar La puerta Si padre Como no Respondieron ellos Cerraron la puerta ¿Ves yo lo que A continuación viene? Cerraron la puerta Pero ya Jesús Había entrado Durante la oración Yo sentí un fuerte calor En mis pulmones Pensé Que era otro ataque De tuberculosis Y que ya Ahora sí Me iba a morir Pero era El calor Del amor De Jesús Que me estaba tocando Y sanando Mis pulmones Enfermos Durante la oración Hubo una profecía Y el Señor decía Yo haré de ti Un testigo De mi amor Jesús vivo Estaba dando vida No solo A mis pulmones Sino a mi sacerdocio Y a todo mi ser A los tres o cuatro días Me sentí perfectamente bien Tenía apetito Dormía bien Y no había dolor alguno Los médicos Estaban preparados Para comenzar Inmediatamente El tratamiento Sin embargo Ningún medicamento Le respondía De acuerdo a mi respuesta Supuesta enfermedad Entonces Mandaron traer Unas inyecciones especiales Para gente Cuyo organismo No es normal Pero tampoco Hubo reacción alguna Yo me sentía bien Y quería regresar a casa Pero ellos me obligaron A pasar el mes de agosto En el hospital Buscando por todos lados La tuberculosis Que se había escapado Y no podían encontrarla Al final del mes Después de muchos experimentos El médico responsable Me dijo Padre Vuelva a su casa Usted está perfectamente Pero esto va En contra De todas nuestras teorías médicas No sabemos No sabemos lo que ha pasado Luego Escogiendo a los hombres Añadió Padre Usted es un caso único En este hospital Y contesté En mi congregación También Salí del hospital Sin receta Médica en inyecciones Me fui a casa Pesando solo 50 kilos El hospital Que me iba a curar De tuberculosis Me estaba matando De hambre Especial Lo que nos compartió Nuestro querido hermano Emiliano Tardija En su libro Jesús está vivo Y damos gracias a Dios Por todo el bien Que Él hace En nuestras vidas Hará Y ha hecho Hemos llegado a ustedes Con la bendición Del Dios De Israel Con la dirección Del Espíritu Santo Y la protección De la Administradora Virgen María De Jerusalén Si el Dios Bueno permite Nos estaremos Encontrando En una próxima Oportunidad Que el Señor Nos bendiga Y nos guarde Que el Señor Haga resplandecer Su rostro Sobre nosotros Y tenga Misericordia Que el Señor Ilumine Nuestra vida Que el Señor Nos conceda La paz Abrazos Y bendiciones Ha llegado El momento De despedirnos De su programa Tengo algo Que decirte Como Marta Volveremos Con nuestros Quehaceres diarios Pero antes Como María Nos hemos sentado A los pies Del maestro Para escucharle De despedirnos De despedirnos